Aquí prácticamente no había venido nadie a excepción de los cuerpos de socorro especializados que el día de ayer miércoles estuvieron por este lugar. Se estima que la profundidad de este sitio pues redondea entre los 5 y los 6 metros profundidad de material viroclástico. No se sabe si aquí abajo habían viviendas. Lo que sí es cierto es que se observa un panorama totalmente desértico, totalmente desolador en donde nos encontramos justo bajo el volcán de fuego. Luego de que ocasionara estos daños nos llama la atención también observar cómo en este sitio se encontraba ganado. Vean ustedes cómo pues por consecuencia de esta erupción el ganado prácticamente murió acá en el lugar. Ya estas aves los conocidos como sopilotes animales de rapiña se encuentran aprovechándose de los cuerpos de estas vacas que se observan acá en el lugar. Son alrededor de 5 o 6 vacas y pues conforme pasa el tiempo el olor acá pues ya es bastante fuerte. No sólo azufre por los gases que sigue emanando este material viroclástico sino también por el estado de descomposición de los cuerpos. Justo en este preciso instante las nubes están dejando que podamos observar el cono del volcán de fuego. Aunque hay que decirlo también ya en Sibú me ha reportado que debido a la fuerza de estas erupciones que se han dado en los últimos días. Este coloso ha aperturado un nuevo cráter cerca de la punta cerca del cono quiere decir que pues es otra salida tanto de lava como de material piroclásico. Desde luego nos mantenemos muy al pendiente de esta información para pues evaluar hasta dónde podemos llegar. Acá aún se siente pues el ambiente muy caliente. Esto debido pues a los gases que se están emanando en el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!